Muchas gracias por esta presentación. Siempre es un gran honor y un privilegio tener la oportunidad de hablar con estudiantes jóvenes en las universidades. Lo estoy diciendo porque si quieren entender el futuro, entonces necesitan ustedes hablar con las siguientes generaciones. Así que una oportunidad para involucrarme con ustedes y hablarles sobre las luchas por la educación que experimentamos en Sudáfrica y poder discutir cuáles son las lecciones de esas luchas y la relevancia que tienen, no solamente para el momento actual en nuestro propio país, sino también, y esto es algo que he aprendido a lo largo de los últimos 20, 30 años de mi experiencia, es que muchos de los problemas fundamentales que enfrentamos en educación, sobre todo en la educación pública, están pareciéndose cada vez más en todas partes del mundo. Así que grandes lugares del mundo, muchos países del mundo, son testigos de grandes desigualdades en el sistema de educación pública, en donde esencialmente los hijos de los pobres y de la clase trabajadora y los niños que viven en las áreas rurales obtienen una educación totalmente inadecuada que no los va a preparar para los desafíos que enfrentan en este siglo XXI. Así que me parece a mí que para todos nosotros que creemos en educación y vemos la esperanza y las posibilidades que tiene educación, es de vital importancia que entendamos la naturaleza de estos desafíos y lo que podemos hacer al respecto. Porque estoy seguro que todos estamos de acuerdo en que podemos tener un mundo mejor. He dedicado mi vida entera a ese propósito de tener un mundo mejor y creo firmemente que hay un mundo justo en el que todos creemos que es una posibilidad real, pero no se va a dar porque hablemos al respecto, sino que se va a dar porque tenemos la voluntad de luchar por este mundo mejor. Y esa es una de las lecciones, esa es la lección a la que me quiero referir aquí en base a mi experiencia en Sudáfrica. Y no lo estoy diciendo con arrogancia, sino que pienso que Sudáfrica ha demostrado no solamente lo que se puede hacer, sino también lo que se necesita, los aspectos que hay que tener cuidado. Porque hemos cometido errores en Sudáfrica, pero esos errores han sido de importancia crítica en el sentido que nos ayudan a entender cuáles son los desafíos que enfrentamos y por lo tanto, cómo necesitamos cambiar para realizar un mundo mejor, que literalmente miles de alumnos, miles de estudiantes en Sudáfrica murieron para crear este mundo mejor. Así que, antes que nada, voy a empezar con contextualizar, darles una historia, un contexto de la lucha por la educación en Sudáfrica. La educación en Sudáfrica era racista. Los niños negros iban a escuelas negras, los niños blancos iban a escuelas de blancos. Esa era la línea divisoria. Y debido a la ideología del apartheid, el Estado del apartheid creía que la educación era una de las herramientas más poderosas para subyugar a los niños negros. Ese era el punto de partida. Así que la arquitectura del sistema educativo era tal que no solamente perpetuaba la desigualdad, sino que el racismo estructural profundo. Y ese es un problema que todavía enfrentamos hoy en día en nuestro país. Entonces, una de las consecuencias de tanto los esfuerzos ideológicos como la estructuración del racismo en el país fue que los niños blancos recibían diez veces más educación financieramente que los niños negros. Diez veces más fondos. Pueden ustedes ver cuáles son las consecuencias de eso. Ahora bien, como todos los sistemas que buscan dominar, tanto a través del control ideológico como del control financiero estructurado, el sistema educativo del apartheid en Sudáfrica trabajaba con base en la creencia de que este sistema iba a posibilitarles mantener un control permanente sobre los niños negros. Y aquí, de hecho, es una de las lecciones más importantes que hemos aprendido en nuestra batalla por la educación en Sudáfrica. Y es que, a pesar de las intenciones de los regímenes opresivos, la gente tiene la capacidad de resistir, de oponer resistencia. Y, por lo tanto, desde la década de los 50 hasta la década de los 90, las escuelas y el territorio educativo fueron un sitio central de la lucha. Este espacio en donde los estudiantes atacaron al régimen del apartheid fue un factor muy poderoso que finalmente creó la caída del apartheid en Sudáfrica. Además, por supuesto, había organizaciones políticas, sindicatos, etc., que jugaron un papel muy crítico también. Pero el hecho de que los estudiantes le mostraron al pueblo de Sudáfrica que sí era posible, de hecho, cambiar el sistema, dio aliento y esperanza al resto del país. Y esto intensificó a tal manera que, para la década de los 80, casi la mitad de los estudiantes del país pasaban el día en las calles en conflicto con las fuerzas de seguridad. Y en muchas áreas, de hecho, las escuelas en todo el país, sobre todo en las áreas urbanas, se cerraron. Así que podemos ver, de hecho, esta determinación de ponerle fin al apartheid, que fue una cara nueva de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, una nueva fase. Así que cuando Nelson Mandela fue liberado junto con muchos de sus camaradas en 1990, una de las cuestiones críticas que enfrentamos fue cómo lidiar con los temas educativos después de 1994. Hubieron varias cosas que sabíamos muy bien. Antes que nada, teníamos que ponerle fin a la naturaleza racial de la escolaridad. Y eso probó ser una batalla, una lucha muy importante, porque el racismo no es algo que se puede quitar a través de redactar una ley nueva. Es parte y parcela de la cultura del país. Está enraizada. Y el racismo en Sudáfrica era un racismo estructural, pero algo que estaba ahí nada más con un sentimiento generalizado. Si no era una estructura, en segundo lugar, era cómo lidiar con las desigualdades en la educación. Por los patrones, debido a los patrones de gasto bajo apartheid, eran tan vastos, como se podrían reasignar los fondos para que la educación de los niños negros comenzara a mejorar. Mientras que, evidentemente, a la par, no podríamos negarle a los niños blancos el derecho a la educación tampoco. Así que tenemos que encontrar la forma de equilibrar estas dos cuestiones. Y en tercer lugar, que fue de una importancia crítica enorme, era empezar a formular un nuevo plan de estudios. Si los niños, bajo el sistema del apartheid, se les enseñaba basura. Entonces, teníamos que diseñar un nuevo plan de estudios que posibilitara que los niños de Sudáfrica pudieran disfrutar por lo menos un sistema de educación común. Entonces, estos factores fueron desafíos que, en muchas formas, cuando vemos en retrospectiva a lo largo de los últimos 25 años en las historias de 1994, encontramos que seguimos luchando con los mismos problemas. Evidentemente, hemos avanzado en diferentes aspectos en el país. Tenemos más niños escolarizados, aunque enfrentamos deserción escolar posteriormente en el sistema. Muchos niños que no lograban ir a la escuela en el pasado, ahora están en la escuela. Tenemos paridad de género, como 50% de las niñas, 50% de los niños van a la escuela. Tenemos, en muchos lugares, sobre todo áreas urbanas, tenemos muchas escuelas que dan una buena educación con un buen nivel. Pero el hecho es que el 50% de nuestros niños y niñas en Sudáfrica reciben una educación totalmente inadecuada. Así que lo que estamos atestiguando, de hecho, es las desigualdades estructuradas que se transmiten al sistema educativo. Y esto perpetúa el ciclo de desigualdad que sigue de una generación a la otra. Así que pueden ver, de hecho, que estos desafíos que enfrentamos en la década de los 90, aunque hemos avanzado en algunas áreas, hay muchas áreas en las cuales seguimos luchando. Y, como empecé a ver los sistemas educativos en otros lugares del mundo, me di cuenta de que estos desafíos no son desafíos fuera de lo común. Muchos países en el mundo enfrentan situaciones parecidas. Así que es muy importante que empecemos a plantear algunas preguntas muy profundas y muy críticas. ¿Por qué, a pesar de los recursos, a pesar de la voluntad política en muchos países, a pesar de la opinión pública en muchos países, seguimos batallando, seguimos luchando con los mismos problemas, los mismos tipos de desafíos? ¿Se debe acaso a que esperamos demasiado de educación? Yo diría que no. Me parece que la educación pública está en el centro del desarrollo de cualquier sociedad. Tenemos que empezar a entender. Y aquí yo quiero mencionar algunas cosas para echarles a andar el pensamiento. La primera cuestión es, y no voy a entrar en detalles al respecto aquí, pero el primer aspecto es cómo empezar a entender las implicaciones y el impacto que tienen las prácticas neoliberales sobre el gasto social en los países, sobre todo en el campo de la educación. Si echamos la mirada a los últimos 20, 30 años, encontraremos que en muchas áreas, sobre todo en el área de la educación, los países se han estado deslizando en su compromiso con la igualdad. Y estoy seguro y estoy convencido, de hecho, de que este es un factor central que explica nuestra incapacidad para lidiar con este problema. Porque muchos países retóricamente expresan su compromiso con la educación pública. Toma cualquier periódico o cualquier gaceta de cualquier gobierno y vas a encontrar un compromiso con la educación pública. Sin embargo, cuando se trata de tener el impacto que se planeó para generar mayor igualdad en la educación, y sí se ha logrado en algunos lugares del mundo, aún con sus limitaciones. Así que, políticamente, no es como si es algo que no se pueda lograr. Así que, la pregunta que me parece que tenemos que empezar a preguntarnos es ¿Qué hay que hacer en una situación como esta? En donde, de hecho, los políticos demuestran una falta de voluntad para empezar a reorganizar el presupuesto para que mayores cantidades se puedan asignar a la educación. Entonces, después de 50 años de experiencia en el campo de educación, yo llevo a dos conclusiones. Una es que, cuando nos referimos a la educación pública, lo hacemos con un propósito en mente. Y ese propósito es que la educación pública sea central, sea de central importancia a la vitalidad y a la existencia de una sociedad democrática. Si de hecho socavan la educación pública, lo que están haciendo es socavar las prácticas democráticas y los arreglos democráticos. Y el problema que se desprende de esto es que la educación es demasiado importante para dejársela a manos de los políticos y de los gobiernos. Así que la voz pública en la educación se vuelve un factor extremadamente importante. Y en relación a esto, de hecho, en otras palabras, la participación de la sociedad civil en educación es de central importancia para nuestra capacidad de desafiar a los gobiernos y exigirles que rendan cuentas. Porque los gobiernos en todo el mundo, si no rendan cuentas, se comportan de su propia manera. Los gobiernos comparten esa cualidad en todo el mundo. Así que esa característica. Les quiero dejar dos nociones para que reflexionen sobre ellas cuando piensen sobre la educación y el papel que juegan ustedes en la educación. La primera es que entendamos de manera crítica el papel que juega la educación en el siglo XXI. Yo no pienso que la educación está ahí tan solo para permitirnos conseguir un empleo. Es un factor importante, por supuesto, pero no es el único. La educación no está ahí para permitirnos obtener empleo. Creo que uno de los roles centrales de la educación pública en cualquier sociedad es cultivar el ciudadano activo, el ciudadano público que asume la responsabilidad que es tan importante. Porque creo que lo que estamos empezando a atestiguar en el siglo XXI es la incapacidad de los gobiernos para lidiar con lo que parece ser intangible. ¿Cómo es posible que 300 años de lucha y todavía no hemos derrotado al racismo? ¿Cómo es posible 300 años de lucha? Así que la lección en el campo de educación para nosotros es que tenemos que empezar a empujar los límites de nuestro entendimiento de lo que es la educación pública. Si lo dejamos a un propósito nacional de sencillamente entrenarnos para tener un mejor empleo, entonces de hecho enfrentaremos una situación en muchas de nuestras sociedades en la cual tendríamos que construir grandes muros para protegernos. Esa es la clase media de la clase trabajadora y a mí me parece que no es el tipo de sociedad que queremos muchos de nosotros. El segundo aspecto relacionado con esto que les dejo como la siguiente generación, porque es la responsabilidad que ustedes van a tener que enfrentar, me parece a mí, mi generación no hizo muy bien su trabajo y quizás ustedes podrán hacer este trabajo mejor. Los dos aspectos que quiero dejarles para la reflexión de hecho es que en relación al propósito público de la educación pública se encuentra la educación como un generador de esperanza y de posibilidades. Tenemos que empezar a encontrar la forma de traer el 50% que está afuera hacia el centro de atención, porque les puedo garantizar de hecho que si no lo hacemos, entonces la siguiente generación de la clase media va a vivir en fortalezas armadas en todo el mundo. Tenemos de hecho esa oportunidad y creo que Sudáfrica es una demostración de esto. De que cuando yo estaba creciendo, si ustedes me hubieran dicho a mí, pensabas que podrías derrotar al apartheid, yo les hubiera dicho en ese entonces, quizás la siguiente generación, no esta generación, pero sí, sí lo derrotamos. En esa generación, en 1994, el señor Mandela se paró en la escalinata de la Casa de Gobierno conforme helicópteros y jets sobrevolaban y supimos en ese momento que sí era posible derrotar al apartheid. Pero no era posible si no hubiera habido esperanza. Y no estoy hablando sobre una noción romántica, sino estoy hablando de la esperanza como una práctica, como una forma de vida. Es lo positivo que nos diferencia, que nos distingue. Por último, yo creo que muchos de nosotros queremos un mundo mejor. Yo no creo que cuando vemos hacia el futuro queremos decir que este es el mundo que queremos para la siguiente generación, el mundo que tenemos actualmente. Así que, mantener la esperanza vida y las posibilidades vivas, aprendiendo a empujar los límites de la libertad, porque en muchas sociedades hoy en día, las democracias liberales, una de las características de esas democracias liberales es que abren cada vez más espacio. Y tenemos que tener la capacidad de empujar los límites más allá todavía, de ir más allá para ser más activos en asumir esa responsabilidad de configurar un mundo mejor. Sé que es posible y sé que sí se puede hacer porque hemos demostrado al mundo que sí fue posible. Muchas gracias.